RTV sobre todo las familias paraguayas de los hogares paraguayos están con cobertura eléctrica pero el problema que tuvo la ANDE en los últimos años es que vinieron en los 90 los modelos de privatización y desregulación donde se dijo que el estado ya no era su función encargarse de los servicios básicos y que el sector privado iba a resolver todo entonces ahí se cortó el financiamiento multilateral de los organismos que normalmente financiaban a las instituciones públicas como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos multilaterales y también localmente se dejó de invertir en la ANDE no solamente que no se le permitió a la ANDE seguir invirtiendo sus propios recursos sino que se le sacó recursos a la ANDE a través de los aportes intergubernamentales entonces el sistema eléctrico está con retrasos de inversión que durante el gobierno de Lugo se revirtió en lo posible pero fueron menos de cuatro años de gestión de Lugo y entonces a partir de que termina esa gestión de nuevo se deja caer en sistema porque realmente la ANDE es una empresa demasiado valiosa es la empresa más importante que tenemos en nuestro país es una empresa que es dueña en un 50% de Itaipú y de Yesureta y que tiene como decimos una cobertura nacional del 99% entonces es apetecida por capitales privados que quieren apoderarse de esta empresa eléctrica y entonces están dejando caer el servicio y eso es algo terrible porque uno está sin luz y piensa hasta en la abuela, en la madre, en todo de los funcionarios y la autoridad de la ANDE que no tienen el servicio en condiciones pero tenemos que entender que esa empresa eléctrica construimos todos con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo y ahora nos quieren arrebatar entonces es fundamental que nosotros cuidemos ese recurso tan valioso que tenemos que es nuestra energía y que reclamemos a las autoridades que hagan las inversiones necesarias que devuelvan a la ANDE su autarquía para que pueda invertir como debe invertir, que no se le saque más el aporte intergubernamental que es una cantidad enorme de dinero que la ANDE entrega todos los años al tesoro y que realmente es un perjuicio para todos los que somos usuarios del servicio eléctrico porque ese dinero tendría que estar destinado a inversiones que mejoren la calidad del servicio y además, para más mal de peor, la ANDE tiene un pliego tarifario donde hay sectores de altísima renta súper privilegiados que pagan mucho menos por la energía de lo que pagamos los usuarios residenciales en media tensión pagan tarifas parecidas a las tarifas sociales cuando la tarifa social se entiende que cumple una función social y que es indispensable para que la gente acceda a derechos humanos elementales estas grandes empresas conectadas en 66 kilovolts como Cargill, Cervepar, tenemos las distribuidoras de energía eléctrica de Clipsa y colonias menonitas algunos grandes comercios también, que prácticamente no generan empleo, no generan valor agregado están pagando por la energía eléctrica aproximadamente 200 guaraníes, inclusive menos por kilowatt hora en tanto nosotros los consumidores residenciales pagamos 365 guaraníes entonces, lógicamente una empresa eléctrica no va a poder realizar las inversiones que tiene que hacer subsidiando a clientes tan grandes y tan poderosos y lo mismo sucede con los consumidores residenciales en media tensión los consumidores residenciales en media tensión tienen una tarifa también más baja que la tarifa residencial en baja tensión y que uno necesita para ser consumidor en media tensión y tiene que tener por lo menos 10 aire acondicionado una cancha de tenis iluminada, una pileta templada, para alcanzar un consumo tal que tiene que ser mínimo de 40 kilowatts de potencia como para poder acceder a esa categoría tarifaria y ese es otro abuso que se comete en contra de la ANDE porque el que fija, y eso es muy importante, no es que la ANDE tiene responsabilidad en un pliego tarifario de ese tipo sino que el que fija las tarifas es el Poder Ejecutivo es un decreto del Poder Ejecutivo el que aprueba el pliego tarifario y está en manos entonces del Presidente de la República modificar esa injusticia tributaria y hacer que realmente los que más ganan, los que más gastan, paguen más Visítanos en Twitter www.rtvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay